¡Aplausos! La verdad es que no sé la letra y como de costumbre estoy con mi chanchulla disimulada No, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar, así como tú me ayudaste allí en el estudio Bueno, vamos a hacer... Comerciales a las 10 Vamos a hacer entonces un vals que yo espero que él no lo tome a mal Pero solamente decir, mal paso No hay que darle Y que sigan las palmas, ¡Arriba Choló! ¡Aplausos! Te voy a argumentar que tienes mala suerte, vas computando en la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada, que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa Ayúdeme, ayúdeme Y ahora que yo te quise tanto, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad, y tú sin piedad, y tú sin piedad, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Arriba Arriba Y yo que te quería tanto, yo que casi te di todos mis sabores, yo lo malo, yo lo cochino Así me quieres llamar Así me quieres llamar La frente me duele Y que siga sonando Ahí, ahí Y tú sin piedad, y tú sin piedad, y tú sin piedad, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad, y tú sin piedad, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Gracias, 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 que hermoso Que buena Gracias al maestro Cabello, gracias Al maestro Valde Lomar Que hermoso, yo me he deleitado Hacemos volver, claro, que vuelvan El aplauso más fuerte, fuerte el aplauso, porque si no, no vuelve El maestro Cabello Un aplauso para el maestro Cabello El maestro Cabello Lomar Y Eva Illón Fuerte el aplauso, claro que si vuelve No se que cantamos, pero no se que haremos, hacemos anticucho de nuestro corazón Pero vamos a hacer algo Así perdí alguna vez mi cabeza No sabía dónde la puse Ah bueno, había Es que para la próxima hay que dejar adelantada la cuenta de los sonidos, ¿no? Minaya siempre hace lo mismo Esta gente te conoce, Minaya No, mentira Elmer, ¿qué hacemos? Bueno, no sé Que baile, festejo Que baile, festejo No sean muy bailes Que baile No sean muy bailes Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que nos... Claro, festejo 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 Claro Esta vez, esta vez No canto, sino baile Por favor, el show es de los Jarcas Yo soy simplemente una invitada No abusen Bueno, ¿qué desean escuchar? Lo que prefiera él Claro Lo que prefieras tú Ese vals tan lindo que dice... ¿Cómo es? Yo perdí el corazón ¿Yo perdí el corazón? Un vals, un vals Yo perdí el corazón en Lima Vale Ese... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está caminado, solo que no se está dando cuenta Alguien se llevó un corazón, por favor Devuelve a la puerta Vamos a registrar Me mataron A ver A ver, maestro Yo perdí el corazón Yo perdí el corazón Una toda una tarde lejana Una tarde de aquella Cuando el amor no se ama Hoy te recuerdo Y en mis noches de sueño Perdido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me repito Cuando pude sentir Cosas que hoy no siento Y aunque me regalaste Poco a poco te olvido Yo nunca me arrepiento Por haberte querido Y que será de mí Y que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarme mi alma Y perder la razón Y que será de mí Pues que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti Y la culpa Y la culpa Yo soy yo Porque todo acabó Por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Tamalito? Un tamalito, a ver, vamos a ver Y le dejamos a Eva que nos baile Recuerden que estamos improvisando prácticamente No podemos tampoco adueñarnos Ni apropiarnos del escenario, eh A ver No, así El escenario es tuyo, Eva Es un honor estar con nosotros Nosotros estamos también de público Nos divertimos muy bien De público los vamos a tener El día 31 de mayo En este mismo escenario Porque 30, 31 de mayo El primero de junio Me estaré presentando aquí con Ritmo, Color y Sabor Y ellos son mis invitados Como público, eh Como público Van a estar sentaditos en primera fila Así es A todos Enciende te candela Fui de cebolla Que mi vida he visto Corre donde es toda Enciende te candela Fui de cebolla Que mi vida he visto Corre donde es toda Mi mamamita Cuidado con la criatura Mi mamamita Cuidado con la criatura Inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Y va solo a tu mamá Mi mamamita Cuidado con la criatura Mi mamamita Cuidado con la criatura Inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Y va solo a tu mamá Enciende te candela Fui de cebolla Que no se quema Enciende te candela Que no se quema Fui de cebolla Que no se quema Anderejita caliente 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 Que no se quema Y va solo a tu mamá ¡Aplausos! 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 Eva y John, una de ellas, han visto bailar con tanto entusiasmo que, bueno, me he quedado muy más petiso de lo que soy. ¡Aplausos! 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 ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ey, ey! Marca el paso la morenada, marca el paso centrada del joven Paso firme los vencedores, los morenos con sus amores Sus patacas llevan el compás, y su banda toca la frijita Sabemos hoy que la gente, los morenos en el cana Sabemos hoy que la gente, los morenos en el cana ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ey, ey! ¡Y que siga la alegría! ¡Arriba las armas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las armas! ¡Arriba las armas! ¡Arriba las armas! ¡Arriba la máquina! ¡Zaia Morena! ¡Zaia Morena! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Salía morena, quiero bailar, rico caliente, quiero gozar, un lindo cuerpo, morena, piel, salía morena, venga morena. Que cosas buenas hay a morena, el baile del capó, que cosas buenas hay a morena, el baile del capó, que prende fuego cuando bailas con todo fin, no sé qué tienes, Salía morena, esa es tu baile excepción, no sé qué tienes, Salía morena, esa es tu baile excepción, que me enloquece y me provoca, cuando te veo bailar, que me enloquece y me provoca, cuando te veo bailar, así. Salía morena, quiero bailar, rico caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, piel, salía morena, venga morena, venga morena, venga morena. Salía morena, quiero bailar, rico caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, piel, salía morena, venga morena. Salía morena, quiero bailar, rico caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, piel, salía morena, venga morena. ¡Muchas gracias a todos los caballeros! ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los caballeros! ¡Gracias, gracias a todos los caballeros! ¡Gracias! Y aquí te pide el señor de los Carcas. ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por acompañarnos con nosotros! ¡Es un maravilloso espectáculo! ¡Quieres un aplauso muy grande para la señora Eva Aillon del Perú! ¡Junto con el Maestro Oscar Cabero y Don Félix Valdele Omar! ¡Un aplauso muy grande también para ellos, por favor! Un aplauso también, que salgan junto con los Carcas de Bolivia Un aplauso fuerte, por favor A ver, la señora Eva Ailón, del Perú Los Carcas de Bolivia El maestro Cabero y el maestro Valdelomar Un aplauso fuerte para ellos, por favor Y no se olviden que ellos también estarán juntos el próximo día, domingo, en el Coliseo Amauta Muchas gracias Un aplauso para el elenco de danzas de Carcas también, por favor Un gran aplauso para ellos Quisiéramos invitar al elenco de danzas también, por favor Un aplauso para todos Queremos pedirles un gran fin de fiesta Y no se olviden para el día domingo en el Coliseo Amauta Los mismos protagonistas de esta noche Así compadre, vamos ¡Arriba! ¡Arriba Perú! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Que muchos te andan rotando y muchos han de querer No seas forza, no has de querer